Yo creo que tengo un grupo de jugadores con un corazón enorme y buen nivel técnico. Sinceramente, cuando se conjugan las dos cosas, con el corazón solo no basta y con el nivel técnico tampoco basta. Cuando se conjugan esas dos cosas, los equipos se hacen muy fuertes y me parece que la clave pasó por ahí, por el espíritu, por las ganas, ante la posibilidad de conseguir algo histórico para nuestro país. Y bueno, hoy lo consiguieron pasando a cuartos por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano. Y se aferraron a esa ilusión, jugaron bien. Creo que al inicio estábamos dudando un poquito si salíamos, si nos quedábamos y llegó el gol de Uruguay, pero también ahí mostraron la fortaleza de poder reivindicarse ante ese gol y dar vuelta al resultado. Lo que también en la fase de grupo lo hicieron. Lo que pasa es que hay que entender que tuvimos rivales así de la misma jerarquía que Uruguay. En la fase de grupo, sinceramente, tanto Japón como Italia y como México. Inclusive, fueron muy duros, muy difíciles. Y supieron sobrellevar una zona complicada. Hoy ya se habían sacado esa presión de las cosas que no habían salido. Hablábamos también de los penales. Fíjate, hoy convirtieron dos penales y en esa fase de grupo lo habían errado. Era toda una presión complicada de llevar adelante. Así que creo que el equipo sigue mostrando la misma fortaleza, la misma identidad de juego, porque también a veces el hecho de luchar, el partido te puede hacer alejarte de tu idea de juego y nosotros, dentro de lo posible, intentamos, y dentro de lo que nos dejó Uruguay, que es una gran selección, intentar mantener la misma idea de juego. Ecuador tiene un muy buen manejo de balón. Cuando vos tenés un equipo que maneja el balón en distintas partes del campo, lográs territorialmente ubicarte en un lugar, esta es mi forma de pensar, lográs ubicarte en un lugar de Sabana, Caso Adorado y Caso Plata, que son rompedores de líneas. Y esta es que, si la posesión te lleva a esos lugares, ellos están capacitados a romper esas líneas y generar situaciones de riesgo. Y de hecho, por eso generan estos dos penales, porque los dos penales no fueron obra y gracia del Espíritu Santo. Estos fueron dos penales concebidos a través de maniobras colectivas, ofensivas, que han permitido que nosotros nos acerquemos claramente al área amigual. Entonces yo creo que el manejo del balón y la condición técnica de los futbolistas, y esto que humildemente toda mi persona y el cuerpo técnico ha metido también ese bichito en la cabeza de estos futbolistas, que tiene que ver con no sentirse menos que nadie, ya lo voy a demostrar los sudamericanos. Nosotros tenemos que batir por un tema cultural y creo que podemos competir a alto nivel y creo que nosotros de a poquito, todo el cuerpo técnico y la gente que rodeamos a los chicos, hemos intentado por todos los medios que esto se le haga carne a los futbolistas. Y hoy enfrentan, a ver, es tan importante como Uruguay, de la misma manera que enfrentan a cualquier otro. El cuerpo sufre por un tema postural de la carga de los músculos de la espalda. Y recibió un golpecito ahí, se encargó un poquito más y se sintió imposible de seguir. De cualquier manera, justo dos minutos antes el cambio ya estaba establecido. Pero está bien conversar con él ahí, está bien, es una cuestión de relajamiento muscular y que vuelva todo a lo normal. Yo creo que en esta instancia creo que posiblemente vamos a tener una confrontación con cualquiera de los dos rivales que nos toquen, exactamente complicada como la fuera del día de hoy. Así que ahora esperar que el grupo se me recupere físicamente y esperar el rival y analizarlo de forma tal de poder darle la mayor cantidad de información a estos jugadores y jugarnos la vida en ese partido.